es un gusto para mí recibirlos en este podcast en ideas de negocios nos escuchan en la repetición pero también a todos los que están aquí en vivo en facebook youtube twitter linkedin twitch en las diversas redes sociales quiero agradecer a diana villegas sony campuzano gracias por estar presente osvaldo marcela garfia silvia anayadira maría de los ángeles alma quien más está por aquí hemos puesto sus comentarios en pantalla pero agradecemos siempre su conexión pues les quiero presentar en este momento a nuestro entrevistado del día él es héctor márquez que es presidente de la asociación mexicana de empresas de capital humano les voy a platicar un poco quién es esta asociación esta asociación la amech es una firma que avala una organización que avala el servicio de todas las empresas que están vinculados o que están vinculadas con este tema de capital humano validando que se cumplan con las leyes fiscales y todas las actividades yo recibo con mucho gusto a héctor márquez creo que está ya por aquí déjenme preguntar muy buenas tardes héctor me escuchas perfectamente muy buenas tardes hola héctor no te vemos en pantalla en este momento pero tal vez si podemos activar la cámara para poderte integrar por aquí y listo ya te estamos viendo déjame agradecerte en este momento pues muchas gracias por estar presente estimado héctor ya presentaba yo a la mech pero quisiera nos dieras un breve resumen que hacen ustedes en la asociación mexicana de empresas de capital humano nos podrías platicar un poco de la asociación y un poco de ti en este gremio encantado muchas gracias saludos a todo tu auditorio con mucho gusto pues mira la amech y le decimos abreviando se fundó hace 20 años y bueno básicamente el propósito fue precisamente primero las empresas globales dedicadas a la subcontratación de personal pues tener una asociación en donde se pudieran ir buscando cómo fomentar el trabajo formal como tú sabes el principal problema de méxico de los de desde demasiados años ha sido la informalidad y todos estos temas que van de la mano a la informalidad que luego la segunda como puede ser bajos salarios el exceso de rotación de personal en fin entonces viendo que había muchas cosas por las que trabajar pues se pensó en hacer esta asociación que ha estado todo el tiempo vinculada con autoridades y con otras asociaciones y cámaras entonces actualmente pues el principal reto que hemos como ya saben todos vivido ahorita en en desde hace desde el año pasado se empezó a hablar de la reforma laboral y pues hemos estado trabajando de la mano de las autoridades precisamente para poder transitar hacia algo que que ayude que sea el principal objetivo y ojalá resultado el que crezca el trabajo formal y digno en el país totalmente excelente gracias por este panorama estimado héctor creo que claro sencillo preciso y si me permites ahora preguntarte nos podrías poner en contexto no sólo a mí a toda la audiencia sobre cuál es el momento que estamos viviendo en temas de subcontratación cómo cambió la ley cómo cambió esta figura que que cuáles son los cambios yo sé que es todo un proceso pero si nos pudieras resumir en qué momento estamos te lo agradecería claro que sí pues mira como sabes venimos del tema horrible mundial que méxico pues nos pegó la la pandemia hasta el momento si tomamos como punto de partida como cierra febrero del 2020 versus ahorita el el mes de agosto que son los últimos datos publicados por el ims nos faltan todavía por recuperar 200 mil empleos en el país eso hablando obviamente del empleo formal en la informalidad en el país justamente en el mes de agosto se logró recuperar ya también todos los empleos que había en la informalidad sin embargo pues se junta este tema de la pandemia con la reforma laboral y entonces ahora que se ha puesto en marcha pues ya donde están ya en vigor la reforma laboral pues hemos tenido algunos movimientos que era normal todas las en todos los empleados que estaban en empresas de subcontratación de personal 5.2 millones fue el último dato que nos dio el ims de ahí que ha pasado que algunos si fueron contratados por las empresas en las que venían prestando sus servicios a través de un outsourcing que se les suele llamar o empresa de subcontratación algunos otros han pasado a empresas de ahora de subcontratación de servicios especializados que es el nombre con que ahora la ley lo permite y algunos han perdido su empleo estos últimos pues es lo que no quisiéramos de la parte de la reforma porque se trataba de beneficiar a todos pero bueno prácticamente tenemos que con más de 900 mil empleados casi es un 19 20 por ciento de esos 5 millones han perdido su empleo como resultado de la reforma laboral en los últimos datos que nos expuso el ims ahora bien que esperamos como te decía y voy a repetir pero el propósito de la de la reforma es que crezca el empleo formal y digno en el país cuando hablamos de digno es que pues la primera asignatura con la que tenemos mucha deuda con todos es con mejores salarios mejores sueldos y pues ese es el estatus al momento ahora bien tenemos un gran reto para poder dar servicios especializados se requiere algo nuevo que es el repse que es esto del repse pues es un padrón es un registro nacional donde la secretaría del trabajo tiene ahora sí visibilidad y control sobre las empresas que nos dedicamos a la subcontratación de servicios especializados ahí hasta el día de hoy estamos más de 53 mil empresas ya con con el registro pero yo quisiera aprovechar que estoy platicando contigo para hacer un par de recomendaciones no sólo se trata si tú eres una empresa en la que necesita contratar precisamente esa subcontratación de servicios especializados y que básicamente es que te que personal de ese proveedor esté dentro de tus instalaciones un ejemplo puede ser una tienda departamental un autoservicio una fábrica donde le mandan personal a trabajar pero ese personal no es propio sino viene a hacer un servicio especializado puede venir a arreglar el aire acondicionado puede venir a hacer una obra permanente en la empresa es muy importante no sólo pedir que ahora venga la ese personal con registro de su empresa del repse además de que tiene que venir de acuerdo con la nueva ley perfectamente el identificado idealmente con un uniforme con un gafete que se vea que no es del personal interno sino es una persona que está como externa ahí no termina las responsabilidades laborales esto es lo primero porque si quieres que que la factura que te va a dar el proveedor te sirva para documentarla para ponerla en tu contabilidad tiene que tener así como antes pedíamos siempre que el rpc pues ahora es importantísimo que tenga además el repse pero no termina ahí la bajo la nueva ley hay responsabilidad solidaria si algo se hace mal en el tema de pago a los empleados el tanto el cliente como el proveedor tienen la responsabilidad para subsanar todo esto así que a dónde ir y ahí son las dos recomendaciones directas lo primero es que también hay que verificar si a esos empleados realmente los tienen registrados en el insus ya está el visto bueno pero hay que ver si realmente el sueldo que registraron es el sueldo completo y todas las prestaciones se le están pagando a través del recibo timbrado eso es muy importante de repente el cliente que contrata el servicio a un proveedor pues no tiene esa capacidad de revisión pero si no lo hace podría verse precisamente comprometido bajo la nueva ley en ser responsable de solidario de esa evasión o elusión de impuestos o derechos que se estarían haciendo y el otro punto importantísimo y termino es que también es importante que las empresas anteriormente había algunas que se ponían de acuerdo con su cliente decían oye vamos a hacer un contrato que en el que se diga que pagamos menos y entonces así hacemos una evasión de isr de infonavit y eso también está ahora prohibido y está tipificado en la ley con con multas muy severas esa evasión elusión de impuestos pues bueno eso es algo que es son los dos recomendaciones que yo haría muy importante además de pedir repse verificar que el pago a los empleados es completo y que el contrato que tienen entre el proveedor y cliente realmente no está haciendo ninguna evasión elusión en la amech certificamos a cada uno de nuestros asociados para que si tienes el sello amech es que estos dos cosas que te acabo de mencionar además están perfectamente verificadas de manera que pues al tener ese sello es garantía de que no ninguno de nuestros asociados va a incurrir en un problema más adelante a sus clientes entonces pues pues a eso nos dedicamos en la amech y estamos en este tema que al final de todos queremos que salga bien que haya más empleo porque pues es lo que a ti a mí a cualquier familiar y todos los que nos escuchan nos convienen que haya más oportunidades de trabajo y que estén bien remuneradas que sean con contrato formal con del ims ante el infonavit nos merecemos tener un trabajo digno y formal cualquier relación debe ser completa digna formal y la del trabajo no puede ser la excepción gracias de verdad Héctor creo que nos pones en perspectiva varios temas déjame rescatar algunos puntos 900 mil personas 900 mil empleos son los que estarían perdiendo o perdiendo ese 19 por ciento de estos 5.2 millones de empleos que nos comentabas esto como cifras cambios veo cambios importantes creo que es importante acercarse a la mech para conocer todavía más a detalle saber cómo certificarnos tener claridad en este tema del rep si permíteme también leer un comentario de la audiencia dice osvaldo desde linkedin es interesante y complejo el tema del rep se habrá que entender muy bien cuando se necesita y cuando no para evitar complicaciones coincido totalmente creo tal vez ya nos queda un minutito para terminar Héctor pero dónde podemos encontrar más información de la amech su página de internet y también un poco anticipar bueno creo que nos dejas muy claros todos estos cambios pero dónde podemos encontrar más información cómo no mira nuestra página es amech.com.mx pero además que hemos creado un micrositio con toda esta información estadística entonces es amech.com.mx diagonal estudios ahí pueden ver todos los números de los que les estaba yo hablando y importante aprovecho rápido de contestar la pregunta del auditorio cuando se requiere el rep se si el personal que está trabajando para nosotros que somos el proveedor del servicio no trabaja en tus oficinas en tu empresa sino que trabaja en las instalaciones de tu cliente se requiere tener rep se entonces si el personal que tú tienes trabaja en tu propia sitio lo que sea no requiere rep se pero si tú mandas a tu personal a trabajar en las instalaciones de tu cliente requieres obtenerlo excelente excelente un gustazo un honor Héctor Márquez presidente de la asociación mexicana de empresas de capital privado por darnos de tu tiempo te esperamos pronto por aquí para platicar de estos importantes temas te mando un fuerte abrazo y muchas gracias muchas gracias gracias